Música Tengan todos muy buenos días, les habla Juan Fernando Peláez con una entrega más de su video análisis técnico mensual premercado para el día 1 de septiembre del año 2017 Esta es nuestra tabla de seguimiento mensual premercado para las acciones de la Bolsa de Valores de Colombia Comenzamos este recorrido técnico mensual con el índice Colcap, soporte técnico ubicado en 1400 puntos Lo que era esta zona de resistencia le convertido en un nivel de soporte técnico Comienza a establecer velas tipo Doji en este periodo de tiempo Su primer nivel de resistencia estaría ubicado en 1520 puntos Demarcada por esta congestión que vemos en este nivel Mantiene una tendencia alcista el índice Colcap en este marco de tiempo mensual La acción de Bancolombia Ordinaria, resistencia técnica ubicada en 33.000 pesos Y un soporte técnico homologado en 30.000 pesos Mantiene una tendencia alcista la acción de Bancolombia en este periodo de tiempo Por su parte la acción del Banco de Bogotá, soporte técnico ubicado en 65.000 pesos Y un nivel de resistencia ubicado en 70.000 pesos De presentarse la ruptura de 70.000 pesos, la siguiente zona estaría ubicada en 73.000 pesos Mantiene una tendencia alcista la acción del Banco de Bogotá en este periodo de tiempo Continuamos con Celsia, que después de 4 meses en puerto de la demanda, la oferta estaría tomando el control Resistencia ubicada en 5.000 pesos Esta congestión que vemos en este nivel y queda demarcada con esta vela con sombra de techo Soporte técnico ubicado en 4.500 pesos Mantiene una tendencia alcista la acción de Celsia en este periodo de tiempo La acción de Cementos Argos Ordinaria, resistencia técnica ubicada en 12.000 pesos Y un nivel de soporte homologado en 11.500 Mantiene un desplazamiento lateral La acción de Cementos Argos en este marco de tiempo La acción de CLH, soporte técnico ubicado en 10.600 pesos Y un nivel de resistencia establecido en 12.000 pesos Mantiene un desplazamiento lateral La acción de CLH en este marco de tiempo mensual La acción de Canacol, la oferta vuelve a retomar el control Resistencia técnica ubicada en 11.000 pesos Y un nivel de soporte ubicado en 9.300 Cercano a su promedio móvil de 20 meses Mantiene una tendencia alcista La acción de Canacol en este marco de tiempo mensual La acción de Conconcreto, soporte técnico ubicado en 950 Y un nivel de resistencia establecido en 1.100 pesos Mantiene una tendencia bajista La acción de Conconcreto en este periodo de tiempo Continuamos con la acción de Corfi Colombiana, soporte técnico ubicado en 26.700 Y una resistencia técnica ubicada en 30.000 pesos En caso de ruptura de 30.000 pesos La siguiente zona estará ubicada en 34.300 Esta congestión que vemos en esta zona Mantiene una tendencia bajista La acción de Corfi Colombiana en este marco de tiempo La acción de Copetrol, resistencia técnica ubicada en 1.480 Y un nivel de soporte homologado en 1.300 pesos Mantiene una estructura lateral La acción de Copetrol en este marco de tiempo La acción de Empresa Energía de Bogotá Que después de seis meses en poder de la demanda La oferta estaría tomando el control Resistencia técnica ubicada en 2.000 pesos Y un nivel de soporte homologado en 1.900 pesos Mantiene una tendencia alcista La acción de Empresa Energía de Bogotá en este marco de tiempo La acción del Cóndor, soporte técnico ubicado en 1.030 pesos Y un nivel de resistencia establecido en 1.200 pesos Mantiene una estructura lateral La acción del Cóndor en este marco de tiempo mensual Estocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra La acción de ETV que rompe su estructura alcista en este periodo de tiempo Soporte técnico ubicado en 540 pesos Este nivel que vemos en esta zona En caso de ruptura de 540 La siguiente zona estaría ubicada en 500 pesos Su primera resistencia en este marco de tiempo Estaría establecida en 600 pesos Esta congestión que vemos en este nivel Comienza un desplazamiento bajista La acción de ETV en este marco de tiempo mensual La acción del Grupo Éxito Una resistencia técnica ubicada en 16.000 pesos Y un nivel de soporte técnico ubicado en 14.800 Muy cercano a su promedio móvil de 20 meses Mantiene un desplazamiento lateral La acción del Grupo Éxito en este marco de tiempo mensual La acción del Grupo Argos Ordinaria Una resistencia técnica ubicada en 22.000 pesos Y un nivel de soporte técnico ubicado en 20.500 pesos Mantiene una tendencia alcista La acción del Grupo Argos en este marco de tiempo La acción del Grupo Sur Ordinaria Soporte técnico ubicado en 40.000 pesos Y una resistencia técnica homologada en 42.000 pesos Mantiene una tendencia alcista La acción del Grupo Sur en este marco de tiempo Continuamos con EISA La oferta vuelve a retomar el control Resistencia técnica ubicada en 14.200 Y un soporte técnico ubicado en 13.000 pesos De presentarse la ruptura de 13.000 pesos El siguiente nivel está ubicado en 11.400 Mantiene una tendencia alcista La acción de EISA en este marco de tiempo mensual La acción de Mineros Que viene ejecutando un cruce positivo de 20.40 meses Resistencia técnica ubicada en 2.740 Que incluso estaría correlacionado con su marco de tiempo semanal y diario De presentarse la ruptura de 2.740 La siguiente zona estaría ubicada en 3.000 pesos Su primer nivel de soporte técnico estaría ubicado en 2.500 pesos Ya muy cerca a su promedio móvil de 20 meses Mantiene una tendencia alcista La acción de Mineros en este marco de tiempo La acción del Grupo Nutresa Resistencia técnica ubicada en 28.000 pesos Y un nivel de soporte ubicado en 26.000 pesos Lo que era esta zona de resistencia La ha convertido en una zona de soporte técnico Mantiene una estructura alcista La acción de Nutresa en este marco de tiempo Continuamos con Preferencia Laval Elaborando velas tipo Doji Resistencia ubicada en 1.380 Y un soporte técnico demarcado en 1.270 Lo que era esta zona de resistencia La ha convertido en una zona de soporte técnico Mantiene una estructura alcista La acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo La acción de Preferencia Laval Que rompe su estructura bajista en este periodo de tiempo Soporte técnico ubicado en 2.400 pesos Y un nivel de resistencia ubicado en 3.000 pesos Comienza una tendencia alcista La acción de Preferencial AVH en este marco de tiempo La acción de Preferencial Bancolombia Resistencia técnica ubicada en 35.000 pesos Y un nivel de soporte establecido en 32.000 pesos Mantiene una tendencia alcista La acción de Preferencial Bancolombia En este marco de tiempo mensual La acción de Preferencial Cementos Argos Un soporte técnico ubicado en 10.200 pesos Y un nivel de resistencia ubicado en 11.200 Mantiene una estructura lateral La acción de Preferencial Cementos Argos en este marco de tiempo mensual La acción de Da Vivienda Que después de 5 meses en poder de la demanda La oferta estaría tomando el control Soporte técnico ubicado en 32.000 pesos En caso de Ruptura de 32.000 pesos La siguiente zona estaría ubicada en 30.000 pesos Su primer nivel de resistencia técnico estaría ubicado en 34.500 Mantiene una tendencia alcista La acción de Preferencial D'Avivienda en este marco de tiempo Continuamos con la acción de Preferencial Grupo Argos Soporte técnico ubicado en 18.000 pesos Y una zona técnica de resistencia establecida en 20.000 pesos Mantiene una tendencia alcista La acción de Preferencial Grupo Argos en este marco de tiempo Concluimos este recorrido técnico mensual Con la acción de Preferencial Grupo Sura Resistencia ubicada en 41.300 Esta congestión que vemos en esta zona Y un soporte técnico demarcado en 39.300 Lo que era esta zona de resistencia La ha convertido en un nivel de soporte técnico Mantiene su tendencia alcista La acción de Preferencial Grupo Sura En este marco de tiempo mensual Recuerde que sus comentarios Pueden ser enviados al correo electrónico Info arroba valorainversiones.com Esto es todo para el día de hoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!